Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Celebra en el set de Better Than You. El cumpleaños de Burak Selig, el actor principal de la serie de televisión de Fox & The Better, que fue producida por Goldfilm, fue celebrado con una gran sorpresa por parte de sus compañeros actores y equipo. El guapo actor, que cumplió 30 años, no pudo ocultar su sorpresa y alegría. Burak Selig, mientras apaga la vela de su notable corte de torta entre el escenario, estoy muy feliz de celebrar mi nueva era contigo. Los comentarios que ha recibido nuestro drama son el regalo más grande para mí, me alegro de tenerlos, estoy con ustedes dos. Dijo. Más hermosa que tú, se trata de la polémica carrera y la guerra amorosa del dermatólogo Efsun y el cirujano plástico Emir, quienes trabajan en una clínica de belleza en Estambul. Hacemre Baisel y Burak Selig en la serie, acompañado por actores de éxito como Ebru Kundu Beyolu, Sevin Kerbulak, Barat Yenilmed, Cianer Khan, Goz de Keilia, Tuecumral, Anlcelik, Merv Sen, Aziz Keine, Bajar Suer, Senaacr, Ryunaseski, Ousan Keilia Oktu, Beril Kolku y Senkurtolu. Está haciendo. Felicitamos la nueva era del querido actor Burak Selig y le deseamos buena salud y éxito. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.